que le empiece a primer palo, ¡ah, gol en contra! ¡Gol! ¡Fernandinho! ¡Gol! ¡De Bélgica! A los 13 minutos del primer tiempo, un corte en la izquierda de Charlie, Fernandinho perfilaba al revés mirando su arco, puso la cabeza y batió a su arquero Allison, son 13, sorpresa en Kazan, Bélgica 1, Brasil 0, que gol insólito, Fernandinho en contra. En centro, arriba Miranda, al espeje de Pelaini en el cuadro menor, contra ataque de Bélgica ahora, Lukaku la aguanta y escapa de Fernandinho por la izquierda, quiere buscar a Bertongen, sigue Lukaku, va al círculo central, escapó muy bien, el sur no la puede frenar, Lukaku en la derecha, qué maniobra del moreno, viene por el segundo, gol, Bélgica remate a la derecha, el gol, 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 del Bélgica de Ebro y también Lukaku, que es una jugada sensacional, un corte en contra para Bélgica, es del gol, pero a favor, trae un rápido la réplica a la derecha Lukaku, un buen jugón individual, para afuera con De Bruyne, que remató con el empeine cruzado, Allison vencido y en 31, Bélgica, golpea en Kazan, Bélgica 2, Brasil 0, De Bruyne, el apellido de un colazo.